¿Cómo estás muchacho? No lo veo para la luna, no lo veo para la luna ¿Qué haces con mi recompensa? ¿De una? ¿Todo lo tengo bien? ¿Qué haces con mi chico? ¿Todo lo veo? Sí ¿Todo lo veo para la luna? Sí ¿Qué haces con mi muchacho? ¿Qué pasa si me quieres compensar? ¿Es lo que te lo muevo? ¿Todo lo veo para la luna? ¿Cuánto rio va para la luna? ¿Todo lo veo para la luna? ¿Qué haces con mi chico? ¿Todo lo敢 callos? ¿Todo lo conto? ¿Neo? Puedo lokar? ¿Por qué? ¿No? ¿Quién? ¿No? 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 ¿ jeżeli Pueden aquí en la runa? ¿äl perdón? ¿No? ¿No? ¿Buen? ¿Ylón? ¿Ever? ¿No? No. ¿Es que yo quiero ponerlo en yo? No puedo morir con mi hija, yo no soy contigo, no tengo nada, profesor, no tengo nada, profesor, 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 profesor.